Oh, 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 oh Una historia que contar Encontré en tu mirar Tu sueño que duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rojas junto a ti Deseo sembrarme en tu vivir Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia Cada momento Tus daños de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Me mande el alba Tu piel de durazno al caer el alba Tu piel de durazno al caer el alba Y yo no me enamoré Como un ángel celestial Como suave brisa Llevame del coco Gracias.